En fin, otro año más, decepción tras decepción, y es que parece ser que la franquicia de Naruto no le importa a nadie, me tocan muchísimo las pelotas, pero que muchísimo las pelotas, yo no soy hater de Boruto, no me considero hater de Boruto, creo que es algo disfrutable y entiendo que la gente lo pueda disfrutar, etc. Personalmente a mí no me gusta, he visto varias cositas de Boruto, he visto capítulos sueltos, hay capítulos que me han gustado, pero en general para mí Boruto representa todo lo malo que tiene Naruto, o sea, todo lo malo que tenía Naruto, que era relleno, que era, pues bueno, los aliens y todo lo demás, se multiplicó por 200.000 en Boruto, y a partir de ahí, pues bueno, todo a la puta. No significa que Boruto no me pueda gustar, no significa que no esté pendiente de lo que vaya pasando en Boruto, por si puede realzarse, pero al final, para mí Boruto lo único que tiene bueno son los 30 primeros segundos del anime, y a partir de ahí, es todo un error. Es mi opinión, no tiene por qué ser la vuestra, ¿vale? Es... ya está, no hay mucho más que decir. Creo que Boruto, insisto, representa todo lo malo que le ha pasado a la franquicia de Naruto desde que terminó su anime. Sin embargo, pues bueno, año tras año, sigo con algo de ilusión, sigo con algo de ganas de ver si algo relacionado con Naruto, e incluso con Boruto, acaba apareciendo, ya sea en el mercado de videojuegos, o en el mercado de anime, o en el mercado de lo que sea. Si es que me da igual, si al final lo que quiero es que salgan cosas de Naruto, porque os lo he dicho muchas veces, podría haberme visto muchos más animes que considere mejores, que considere superiores en muchos aspectos, pero para mí Naruto siempre será lo mejor que he visto en mi vida, o sea, no lo puedo negar, es algo que va muy dentro de mí, crecí viendo Naruto, me encanta Naruto, y para mí es algo más especial de lo que podría ser cualquier serie o película que vaya saliendo y que me parezca una auténtica maravilla. No va a cambiar, eso no va a cambiar, Naruto siempre será mi anime favorito. Y me molesta que año tras año lo sigan prostituyendo, que lo único que lo hagan es para ganar dinero, y básicamente no hagan nada por la comunidad. Lo único que se ve es anime de Boruto, anime de pollas, y estoy hasta los huevos. 20 aniversario de Naruto, ¿qué hacemos? ¿Qué anunciamos? Nada, un logo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si en el 20 aniversario de Naruto lo que vamos a anunciar va a ser este logo? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Este es el 20 aniversario de Naruto, un logo. Naruto 20 aniversario, ¿aparece Boruto en este aniversario? ¿aparece Boruto en este logo? No, a nadie le importa, es lo que hay, es así. No quiero decir que Boruto, que entiendo que a la gente le guste, pero la gente ve Boruto por Naruto. Es así, es así, y no hay más, y de Naruto no sale nada, es realmente increíble. De hecho, cuando vi esto, 20 aniversario TV Animation Naruto, yo pensé, ¡buah! Puede ser increíble, porque bueno, esto lo vimos en directo. Estuvimos ayer Gary, Mario y yo, en mi casa, viendo esto en directo, viendo la conferencia en directo, y al ver esto dije, ¡guau! Bueno, se la sacan, o sea, te sacan aquí un, no sé si conocéis Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Z Kai es un remaster de la serie completa de Dragon Ball Z, que salió hace unos años, hace ya bastante tiempo de hecho, en todo el mundo, ¿no? Una serie que le quitaba el relleno, que la remasterizaba y que básicamente lo convertía en algo más adecuado al anime habitual de la época, ¿no? Un poco más remasterizado. Pues dijo, ¡guau! Sería increíble. Obviamente Naruto no tiene tantos años como Dragon Ball, tampoco muchos menos, pero al final es un anime algo más contemporáneo. Podríamos decir que Dragon Ball es el padre de Naruto, podríamos decirlo perfectamente. Y dije, ¡guau! Sería increíble que hiciesen lo mismo, que hiciesen una serie de Naruto quitándole todo el relleno y remasterizando los capítulos. Sería brutal, porque ya sabéis que Naruto de chiquito, los primeros capítulos se ven encuadrados, es así, el anime empezó así. Y bueno, sería increíble rever otra vez Naruto a una calidad mejor de la que ya la teníamos en su momento. Pero bueno, esto es lo único que presentaron. Bueno, 20 aniversario, espero que os guste. Tenemos aquí un logo tope de guapo y os vais a tomar por el culo, no hay absolutamente nada más. ¿Queréis que hablemos del nuevo arco de Kawaki? Y ya está, que insisto, entiendo, tienes que hacer promoción de tu serie, porque al final Boruto es lo único que le queda a la franquicia de Naruto actual y que esté en emisión. Pero bueno, eso para mí son todo malas decisiones, es lo que hay. Y luego estaría el tema de los juegos. Yo ya sabía que hoy no se iba a anunciar ningún juego, lo sabía de sobra, pero... Bueno, aún así no pueden parar de decepcionarme. Bueno, en la conferencia de... En la conferencia de Bandai, que también hicieron una conferencia de Bandai relacionada con la Jan Festa, hablaron de dos juegos. Del Naruto Cross Boruto Ninja Voltage y del Naruto Cross Boruto Shinobi o Naruto Tu Boruto Shinobi Striker. Ya sabéis que a mí este juego me gusta. Yo no lo puedo negar, a mí este juego me gusta. Y estoy pensando ya en traer algo de contenido al canal de Shinobi Striker, porque lo tengo comprado y tengo un montón de DLCs y tengo un montón de cosas. Pues bueno, ¿qué es lo que han anunciado en este momento tan importante como es el 20 aniversario de Naruto para la comunidad de videojuegos de Naruto? De Naruto barra Boruto. ¿Qué han anunciado en el Naruto 20 aniversario? Pues Kawaki como personaje jugable en el Shinobi Striker. Un juego que el mes pasado tenía mil jugadores de media y un juego que, según un colega, ha llegado a tener 100 jugadores de media durante cierto momento de su historia. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Vergonzoso cuando a día de hoy sí hay un par de juegos de Naruto en el mercado. Está el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage, que sabéis que a mí no me gusta, pero bueno, es respetable porque hay mucha gente a la que sí. Bueno, tampoco mucha, pero sigue generando dinerito. Y luego estaría el Shinobi Collection, que ya sabéis que es un juego que solo está en JP. Bueno, hay algunos juegos más que únicamente están en JP barra China, pero en general no son muy populares. Los únicos populares, diría yo, y que tienen renombre como para poder mantenerse en el tiempo, sería el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage y el Shinobi Collection. Esos son los únicos dos que yo veo que siguen reinando, que siguen remando hacia adelante. Hace poco, ya sabéis que cerró Ninja Tribes y era una oportunidad de oro para decir, vale, se ha cerrado Ninja Tribes, ahora es el momento de sacar un nuevo juego de Naruto. Que no lo descarto para 2022. 2022 es un año muy largo y yo creo que durante 2022 se va a anunciar algo. Ya va tocando. Esto no significa que esto sea el final. Pero esto significa que es otra oportunidad perdida y otro año más cagándose encima de la comunidad de Naruto. Y a mí esto me da rabia. Es lo que hay. No puedo evitarlo, me da rabia. Me da rabia ver como otras franquicias se alzan y siguen sacando cosas y siguen sacando contenido y siguen sacando un montón de cosas. Y con Naruto no pasa nada. Con uno de los tres grandes. No pasa nada. 20 aniversario de Naruto, ¿qué hacemos? Un logo. Y ya está. Un logo. Un logo es lo único que hay de 20 aniversario de Naruto. Que es precioso, por cierto. Me encanta, sí, pero... ¿Qué más? ¿Algo más? Nada. Decepción tras decepción y tras decepción y tras decepción. Y otra y otra y otra y otra. Y yo no quiero ser de ratista porque... Joder. Porque ya bastante tengo. Con mis mierdas encima y con un montón de cosas más. Pero tío. Una de las cosas que me haría ilusión en la vida... Y no sale nada, ¿eh? No sale nada. Soy un fanboy de Naruto, ya lo sabéis, insisto. No significa que no me guste nada más. Estoy muy ilusionado con el Shaman King. Estoy muy ilusionado con el... Con el este, ¿cómo se llama? No me va a salir. Con el juego este, mierdas. Con el My Hero Academia. Y sigo a la espera de que también salga algún juego nuevo de One Piece. Que salga ese... Ese Fighting Paz. Que salga ese... Otro juego nuevo, el que sea. También la Jamfesta de One Piece es mañana. Tampoco creo que se anuncie nada especial. Pero bueno, ya me entendéis. Me da rabia. Me da rabia estar ilusionado año tras año. Intentar convencerme de que esta vez lo harán bien. Y ver que lo único que hacen... Enseñar un puto personaje de mierda para un juego que juegan 10 personas en su casa. Que supuestamente son 1.000. Pero ya os digo yo que 3 de ellas son la misma. Y que 40 son los trabajadores. No. O sea, no... No. No. Por mucho que me guste a mí el Shino y Striker. Lo llevaron muy mal. Y se merecen haberse estampado como se han estampado. Y esto es sencillamente vergonzoso. Así que no tengo mucho más que decir. Resumen de la conferencia. El aniversario de Naruto Bros. Boruto Ninja Voltage. Algo que empezó hace un mes. Dos. No lo sé. Un mes y pico. Naruto y Sasuke Final Valley. Kawaki y Boruto Karma. Y del Shino y Striker. Hola. Te regalamos un scroll. Del cual vas a sacar un conjunto. Una skin. Vas a sacar una skin. Y sale Kawaki. Disfrutadlo. Espero que os guste. Ah. Y comprad el décimo tercer DLC. Que lo tenéis disponible. Y el décimo cuarto. Y el décimo quinto. Los podéis comprar. ¿Os acordáis que los podéis comprar? Pues bueno. Los podéis comprar. Decepción tras decepción tras decepción. Me da rabia hacer un vídeo así en plan derrotista. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tal. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Que seguramente sea lo mismo que yo. O no. Igual vosotros sois super fan de Boruto. Y con el anuncio nuevo de la nueva temporada del cago a pollas. Pues sois las personas más felices del universo. A mí es que Boruto. Ya os digo. Por mucho que me pueda gustar. Y por mucho que me pueda llegar a gustar. Que insisto. A mí. Yo no soy hater de Boruto. Me mola. Me mola. Y me molaba la idea de que la franquicia de Naruto evolucione. Y que vaya por otros caminos. Pero para mí esto es. Es una mierda. Es una increíble. Una mierda increíble. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!